El activo de Huelva se quedó una jornada más con la miel en los labios en un partido donde mereció la victoria ante la balompética linense se tuvo que conformar con un insulso empate que no le sirve para poder meterse en la lucha por los puestos altos de la tabla. El decano hizo un buen encuentro y llegó incluso a ponerse por delante en el marcador con otro golazo desde fuera del área de Rafa de Vicente a la hora de partido. Pero a falta de cinco minutos Denis Nieblas en la salida de un córner hizo las tablas en un choque donde el recre estuvo una vez más mejor en la primera parte mandando Carlos Lazo un balón al palo pero al final sufrió y lo volvió a terminar pagando cediendo dos puntos de oro para su casillero. Este nuevo empate impide al decano meterse en la lucha por la zona alta de la tabla ya que es un décimo con siete puntos a cuatro de la zona de promoción de ascenso que precisamente marca su rival en este fin de semana la balompética linense pero tres por encima del descenso. El recre sigue generando buenas sensaciones pero no termina de rematarlo en cuanto a resultados se refiere ya que aunque ha visto puerta en todos los partidos de esta temporada solo ha ganado en una ocasión por una derrota la primera ante el Cartagena y cuatro empates demasiado para un equipo que quiere estar arriba.